Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy he querido grabar este vídeo para enseñar un juego, un minijuego que me ha parecido interesante. El juego se llama Beat Wars. Beat Wars es un juego de estrategia por turnos y lo que me ha llamado la atención es que en lugar de manejar los jugadores o los personajes del juego o además de eso, se tiene que modificar el terreno de juego. Es una dinámica interesante porque las modificaciones afectan tanto a los jugadores propios como a los ajenos y la verdad es que las partidas son entretenidas. Voy a echar una partida para que veáis cómo es el juego. El juego es un juego de navegador y como de costumbre es gratuito y se puede jugar en el enlace que habré dejado en la descripción del vídeo. Bueno pues empezamos a jugar. Nos deja seleccionar entre humano y inteligencia artificial, humano versus humano o el ordenador, o sea el juego jugando él solo. Luego nos permite añadir el sonido que lo voy a activar. Perfecto. Y bueno podemos ver un poco las instrucciones para jugar, lo que nos indica básicamente es lo que pasa cuando se encuentran los diferentes personajes dentro del juego. Por ejemplo cuando un helicóptero se encuentra con una persona, un soldado, gana el helicóptero, si se encuentra con un tanque gana el helicóptero, pero empata cuando se encuentra con un helicóptero. El tanque gana al soldado y empata con el tanque y pierde contra el helicóptero y el soldado pierde contra el tanque y el helicóptero, pero empata si se encuentra con otro soldado. En cuanto a lo de escenario, veremos que hay varios tipos de terrenos, la hierba que permite acceso a todo el mundo, el árbol que solo permite acceso al helicóptero y al soldado, las rocas que solo puede puede pasar a través de ellas el helicóptero y los edificios que lo que hacen es, digamos que el tanque o el soldado cuando llega al edificio se transforma en una especie de radar y deja de ser un personaje que vaya avanzando en el juego. El radar, como vemos aquí, el radar no sé exactamente qué hace, pero lo veremos a medida que jugamos. El objetivo del juego es llegar al final y plantar la bandera. Como el terreno del juego puede variar, como vamos a ver ahora, por ejemplo si manejo humano contra inteligencia artificial, el terreno del juego puede variar. Entonces como hay diversos tamaños, el objetivo es llegar al final y plantar la bandera, pero si jugamos con el terreno pequeño son cuatro banderas, el normal son cinco y el grande son siete banderas. Jugaré la opción de pequeño para que no estirar demasiado el vídeo y veremos cómo funciona. ¿De acuerdo? Adelante. Aquí podemos ir comprando unidades, aquí tenemos ocho para gastar y bueno, lo que voy a hacer es, de momento, gastar en tanque, el tanque y en soldados. Y cuando termine el turno, espacio. Vale, ahora podríamos gastar en soldados, pero voy a reservarme y lo que voy a hacer es quitar de delante el árbol, para que no pase, para que no tenga problemas el tanque. Bueno, vamos a gastar otro tanque, pero para que pueda pasar. Tendremos que hacer esto. No, no, no. No puedo mover este pero si tampoco. Tanque, soldado, y coloco eso para que cuando llegue al tanque, no pueda pasar. Vale, vale, eeeh... No me deja, si, puedo mover, ya no puedo, tenia dos movimientos y me he equivocado, mierda. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora no puedo lanzar. Eeeh, otro tanque. Voy a empezar con los helicópteros. Eeeh, a ver que tal. Mierda, el tanque se ha cargado al pobre... Vamos a ahorrar este turno. A ver... Y vamos a gastar los soldados de nuevo. Vamos a gastar los soldados de nuevo. En teoría... Ya he plantado una bandera, en principio. Eeeh, desde esa línea de ahí ya no van a salir más enemigos. ¿De acuerdo? Osea que ahora mismo tengo una ventaja sobre los enemigos. A ver... Eeeh, voy a lanzar otro tanque. Vale, ya tengo dos líneas cogidas. Voy a mover esto para que... Poder coger esta línea de aquí. Y ahora... Vale, y ahora en principio... Eeeh, ya lo tengo bastante encarrilado. Ya tengo la línea esta y... Voy a gastar por gastar por vicio. Y ya está. Ya habríamos acabado. ¿De acuerdo? Eeeh, bueno, pues... Eeeh, ese es el juego. Espero que os haya parecido interesante. Si lo queréis jugar, está la descripción, está el enlace. Y... Y... Podéis hacer una partida. Y podéis incluso intentar... Eeeh... Jugar con un... Con el campo de juego un poquito más ancho. Que es el tamaño grande. Que lo que hace es que dura más la partida, claro. Eeeh... Espero que os haya gustado. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!